Quisiera poderte llevar En una noche especial Pedirte que mis sueños Quisieras realidad He pesado en poderte robar Tus besos y tu mirar No puedo más aguantar Quisiera poderte atrasar Si no me quieres amar Me desgráñame, no quiero soñar Ya no te escapes, ya no te escondas Ya no me digas que mañana serás mía Puras mentiras No ilusiones más Ahora mismo me dices si quieres hacer el amor Conmigo Ya no prometas, ya no te escondas Ya no me digas que mañana serás mía Parecen más mentiras Y me traes algunas vueltas Ahora mismo me dices si quieres hacer el amor Conmigo Quisiera poderte explicar Que tú eres muy especial Y pedirte que mis sueños Quisieras realidad Quisieras realidad Empezado en poderte robar Tus jefes me hacen pensar No puedo más aguantar Y hasta me quisiera casar Si no me quieres amar Desgráñame, no quiero soñar Ya no te escapes, ya no te escondas Ya no me digas que mañana serás mía Son puras mentiras Son puras mentiras No ilusiones más mentiras Ahora mismo me dices si quieres hacer el amor Conmigo Ya no prometas, ya no te escondas Ya no me digas que mañana serás mía Parecen más mentiras Y me traes algunas vueltas Ahora mismo me dices si quieres hacer el amor Conmigo Ahora mismo me dices si quieres hacer el amor Conmigo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video